Hazlo con miedo ¿Alguna vez has emprendido un nuevo proyecto que de solo pensarlo resulta paralizante? ¿Has sentido algún llamado de Dios a realizar una actividad específica, pero sientes que aún dando lo mejor de ti no es suficiente? A mí me ha pasado. Hay cosas que me abruman tanto que me han llevado a estar de rodillas delante de Dios, abriéndole todo mi corazón y diciéndole que aunque tengo la convicción de que es su voluntad, tengo miedo de equivocarme y fallar. Tengo miedo de que las cosas no salgan bien. También tengo miedo simplemente de fracasar. ¿Y sabes? Lo maravilloso de esto es que Dios no es ajeno a nuestros temores. Él comprende perfectamente nuestra ansiedad. Jesús mismo experimentó la ansiedad mientras vivió en esta tierra a punto de sudar sangre. El miedo no detuvo a Jesús y al ser Él nuestro ejemplo a seguir, es algo maravilloso. El miedo no es algo que nos deba detener a nosotros, aún si aparece. Debemos experimentarlo, debemos reconocerlo, conocerlo, pero no quedarnos ahí. Si parece que estás saltando al vacío, no temas, solo ora a Dios, porque Dios te dará la convicción, te guiará sin importar cuán abrumado pueda ser el reto, al igual que lo hizo antes con su pueblo. Así lo hará contigo, pues lo ha dicho. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Así que hazlo, hazlo con miedo. El miedo no se va a ir y siempre va a estar ahí. La diferencia está en ti. La diferencia está en avanzar. Y una vez dando el paso, se abrirá el mar. Espero que te haya gustado esta reflexión. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Me Encuentras como Anet Camela TV. Allí podrás escuchar todas las reflexiones de cada mañana, compartirlas y descargarlas. Y dale en la campanita si quieres recibir las notificaciones de un nuevo video. Comenta el video y dale like si te ha gustado. Y no olvides suscribirte al canal. Que tengas un gran día. Yo soy Anet Camela. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!